Estamos perdiendo un poco la perspectiva y la percepción del riesgo de las conductas adictivas. El móvil ha cambiado las nuevas tecnologías, los parámetros y sobre todo está bajando la percepción del riesgo con la marihuana, con el alcohol, con la propia exposición a las nuevas tecnologías y a los contenidos, apuestas, pornografía. Todo esto junto está generando un entorno con los jóvenes que no está permitiendo desarrollar las capacidades necesarias para afrontar todos estos factores de riesgo. La poca implicación de las administraciones y a veces desde la falta de desarrollo de capacidades en los entornos escolares está dificultando mucho el desarrollo de los jóvenes en el afrontamiento. Las adicciones no discriminan ni de sexo, ni de entorno social, ni cultural. Yo no he tenido dificultades en mi vida, he sido un privilegiado a todos los niveles y no me he librado de esto. Mi obligación es visibilizar y poner en valor o evidenciar que esto nos afecta a todos en todos los entornos familiares. Está habiendo grandísimos dramas y desde aquí consideramos que tenemos que dar un paso adelante y afrontar o colaborar con el mayor y mejor desarrollo de la sociedad que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Las adicciones no discriminan de situación económica. Los recursos públicos son muy pocos y los centros privados son muy caros. Entonces, ahí hay un hueco, hay un ámbito muy grande de gente en la que no tiene posibilidad de acceder a tratamientos de calidad. Con lo cual, pues bueno, nosotros nos hemos constituido como ONG con la finalidad de poder ayudar a cualquiera con independencia de situación económica.